Hola, soy Alberto Gambino, estos son los Kung Fumetas, DJ Tactel, Beat Nuggets y queremos enviar un saludo muy especial para Sol Música desde las semifinales de Music Aula en el Puch Pues la verdad es que es bastante grande y bastante gratificante Nosotros ya contamos una edad y llevamos muchos años haciendo música y nos hubiese gustado que en nuestra juventud hubiese habido estas oportunidades y este amor por la música que nosotros lo que compartimos y con lo que nos hace funcionar y movernos, el amor por la música y la verdad pues nos sentimos orgullosos y bendecidos por venir aquí por poder ayudar sobre todo a la música y a los chavales que empiezan, los chavales jóvenes porque es bastante importante La calle adoro como camina, quiero lamer su, quiero esnipar su purpurina y ella es mi adicción, ella es mi cocaína tumbada en mi cama casi no puedo verte, he bebido demasiado apenas puedo sostenerme, intuyo que estás buena, no le pongo problema trae un extintor que el gambino se quema y voy poquito a poco, no te quiero hacer daño yo la tengo grande o tú lo tienes pequeño hablo de tú y quiero ser su dueño y a ver si le depilas hace algo de bici y con aceite corporal nena todo se resbala y tú sacas su estilo de tigresa de bengala ya nada te para, destroza es mi cama me gusta el nena y ya veremos y es que esa can tiene que ser mi cambina la veo por la calle adoro como camina quiero lamer su, quiero esnipar su purpurina y ella es mi adicción y es que esa can tiene que ser mi cambina la veo por la calle adoro como camina quiero lamer su, quiero esnipar su purpurina Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Yo necesito descansar y tú no quieres parar Para mí un pareto normal, más de todo ya es desfansar Y es que me cuesta recargar cada día un poco más Tiene que ser la edad Ya no estoy hecho un chaval Y aún así hago un esfuerzo y repetimos Consigo eyacular, pero no expulso gambinos No puedo más oquear, sin haré los intestinos Si quieres mañana te llamo y repetimos Y con atención que incorpora, nena, todo se resbala Y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala Ya nada te para, destrozaste mi cama Hoy me gusta el nena y a ver el bebé Y es que sabía que deje ser mi gambina La veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su, quiero equipar su purpurina Y ella es mi adicción ¡Quiero oírlo como es! Es que sabía que deje ser mi gambina La veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su, quiero equipar su purpurina Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Muchas gracias Puch Nos vemos muy pronto Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros